Oración de la noche. Padre amado, sólo tú puedes darme esa paz que tanto necesito para mi alma. En ti puedo estar completamente confiado. Por eso, Padre, quita las cargas de mi corazón en esta noche y déjame dormir en tus brazos. Y así poder tener una noche tranquila, en armonía, donde yo pueda dormir plácidamente bajo la calidez de tu espíritu. Recurro a ti para pedir tu protección y tu bendición. Confío mi familia y todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos. Permítenos dormir bien y amanecer con vida el día de mañana. Padre, te soy sincero. Tengo sueño, pero a veces se me es muy difícil dormir. Hay mañanas que me levanto donde no descansé. Quisiera poder explicarlo, Padre, pero ni tengo palabras. Hay cosas que en la noche llenan mi mente. Te pido que esta noche reprendas todo pensamiento que no viene de tu presencia y ayúdame a tener una buena noche de descanso. Hay algo que sí conozco muy bien y es que tú eres el Dios todopoderoso, el dueño de toda la vida y de todos los seres vivientes. Tú nos creaste con tu gran poder, con el poder de tu amor, el cual nos formó, nos dio vida y nos hizo las personas que somos. Tú eres el único que puede saber realmente qué necesito para mi vida y cuáles son esos problemas que tal vez no pueda yo ni reconocer y no me dejan tener una vida tranquila. Entrego todo eso en tus manos esta noche. Padre, deseo tener paz cuando cierre mis ojos y espero la hora de quedarme dormido. Pero antes de que mi cuerpo entre al sueño quiero seguir pensando en las maravillas y las bendiciones que sé que tienes para mí. Padre, abre puerta que ningún hombre puede cerrar. Y aquí estoy ahora antes de dormir porque te amo y mi deseo es hacer tu voluntad y que cuando despierte sea al lado tuyo en tu presencia, escuchando tu voz, listo para caminar otro día en tu victoria. tu presencia hace que mi despertar sea aún mejor. Que al abrir mis ojos me sienta seguro y en paz. Sólo cuando amanezco fortalecido de ti puedo confiar que nada malo me pasará y que sólo tendré un día lleno de muchas bendiciones junto a tu lado y agarrado de tu mano. De todo corazón te pido esto. En el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.